Un 20 de marzo, pero de 2003, Guatevisión salía por primera vez al aire y llegaba a la casa de los miles de guatemaltecos que hoy, 20 años después, seguimos con el mismo compromiso de trasladarles la información veraz desde el lugar de los hechos, pero también siendo el portavoz de miles de guatemaltecos y sobre todo con un equipo comprometido con la verdad y con Guatemala, con el único objetivo de que usted esté informado del acontecer nacional e internacional, con la veracidad que nos caracteriza, pero sobre todo con la humanidad. ¿Qué dicen aquellos que forman parte de este gran equipo? Escuchemos. Los 20 años han sido llenos de emociones, alegrías, tristezas, logros, desafíos, pero al final del día creo que lo importante es seguir sirviendo a las audiencias y a los guatemaltecos en general con las noticias de todos los días, con el acontecer, con la búsqueda de la verdad, con la fiscalización y haciendo nuestro trabajo de la mejor manera. Pasión, gente, talento, llevarle a los guatemaltecos la verdad, credibilidad, amor por Guatemala, querer una Guatemala libre y en paz. Uno de los desafíos más importantes de mi carrera, llevo 20 años en esta empresa, ingresé en diciembre del año 2003, así es que celebro cada año como un logro más, con el mismo compromiso y las mismas ganas de seguir haciendo televisión de calidad para tanta gente linda en Guatemala. En estos 20 años, Guatevisión lo hemos conformado desde periodistas, presentadores, pilotos, equipo de seguridad, así como fotógrafos, camarógrafos, editores, la gente que se encuentra en Recursos Humanos, Switcher, edición y un gran número de personas que muchas veces no salen a la pantalla, pero que sin ellos no sería posible trasladarle día a día esa información y cada uno de los programas que nos caracterizan y sobre todo que nos hacen diferentes. Bueno, Guatevisión es el motor realmente que me da la energía, me da la vitalidad en cada instante, sobre todo en las mañanas, mi horario de entrada es un poco de madrugada, pero me levanto con un dinamismo increíble pensando en el día, pensando en lo que viene. Realmente es formar parte de un equipo que está tan entregado con Guatemala y el mundo, porque realmente es un medio de referencia no solo nacional, sino también internacional y poder ser partícipe y poder celebrar parte de esta historia para mí realmente es un compromiso, como lo repito, que me llena de muchísima ilusión y un honor. ¿Qué se puede decir? Realmente cuando yo me incorporé a Noticiero Guatevisión ya era un referente, como dice Diana, nacional e internacional y fue un verdadero honor poder estar ahí para contar momentos clave de la historia de Guatemala. No se me olvida con Diana justamente compartiendo esas jornadas maratónicas de 2015, cuando el pueblo de Guatemala colaboró y coadyuvó tanto para que este gobierno que estaba de turno en ese momento, de Otto Pérez y Roxana Valdetti, dejara el poder. Así que, así te podría contar mil anécdotas más, pero nos encanta poder ser parte de la historia y hacer historia al mismo tiempo con un noticiario que cambió la forma de ver y hacer noticias en todos los términos, no solo en el sentido periodístico, sino también en términos de producción. Pero sobre todo, en estos 20 años no nos queda más que decirle gracias por su sintonía. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.